Este mundo con los varones son los culcables de la perdición Bueno, se encaten con muchos vimitos y se aprovechan en todo castillo Por eso quiero darte un consejo, si alguien te pide Por tu corazón, tú no hagas caso, nunca de nadie Y muy bajito le dirás esta canción Dame un besito chiquitito, chiquitito Dame lo pronto que me quiero convencer Si un cariño, un cariño, un cariño Es todo un cuerpo, es que a ver la suerte Que en la vida yo te necesito Más que al aire para respirar Dame un besito, muy chiquitito Y así tú y yo nos podremos encontrar En este mundo todas las mujeres Somos propias, pero de verdad Si la gente dice que eres hermosa Tú no hagas caso, nunca de nadie Bueno, no hagas caso, nunca de nadie Por eso quiero darte un consejo, nunca de nadie Y así tú y yo, muy diferente Digo a los hombres que me quieren asediar Dame un besito, muy chiquitito Y así tú y yo nos podremos encontrar Dame un besito chiquitito, chiquitito Dame lo pronto que me quiero convencer Si un cariño, un cariño, un cariño Es todo un cuerpo, es que a ver la suerte Que en la vida yo te necesito Más que al aire para respirar Dame un besito, muy chiquitito Y así tú y yo nos podremos encontrar Ay, no sé si es que me me hago o que me he escurrido Ay, yo creo que me he escurrido A ver cuantos tiempos más amigos Que en la vida yo te necesito Más que al aire para respirar Dame un besito, muy chiquitito Y así tú y yo nos podremos encontrar Dame un besito chiquitito, chiquitito 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 Dame un besito chiquitito, chiquitito, chiquitito ¡Aplausos!